También propuse que se diseñara un modelo, un patrón a seguir, cuando existe esta información de personas que están en vida en algún lugar, privados de su libertad, que me fue aceptado. Y eso es verdad lo que nos está pasando, que se actúe de inmediato y también que se nos dé capacitación a las buscadoras, en especial porque somos las personas que buscamos.